¡Ay, estoy súper emocionada! ¡Yo también! Vale, puedes activar el modo baile tres veces, Bingo, ni una más. Vale. Perro verde, ¡vamos! ¡Bingo, música! ¿Ponemos a mamá en modo baile? Sí, vale. Yo lo hago. ¡Modo baile! ¡Rápido, vamos a separarnos, niñas! ¡No la conocemos! ¡Wendy! ¡Cómo te mueves! ¡Buenos días, Wendy! ¡Ha sido muy divertido! ¿Sigues bailando muy bien? Ya te tocará. Bluey, la próxima vez elijo yo cuando activamos el modo baile, ¿vale? No tú. Vale. ¿Vas a activar el modo baile aquí, Bingo? No, lo quiero reservar para un sitio especial. Además, aquí no hay música. Es verdad. Ah, es una pena. Siguiente, por favor. ¿En qué puedo ayudarle? Solo quería cambiarle la dirección a esto. Vale. Necesito dos carnés para identificarlo, por favor. ¿Dos? Ah, vale. Déjeme buscar. ¡Oh, música! Bingo. Bingo, ¿me dejas activar el modo baile para tu padre? Eh, bueno, es que... ¡Por favor! Oh, vale. Sí. ¡Ah! ¡Gracias, gracias, gracias! Tengo el carnet del gimnasio. Tiene una foto mía y todo. Ah, no, no me sirve el carnet del gimnasio, señor. ¡Oh, no! ¡Modo baile! ¡Ah! ¡Ah! ¿Se encuentra bien? Muy bien. Usted ignóreme. Bueno, ¿le sirve el carnet de la biblioteca? Oh, lo siento, pero solo aceptamos. Oiga, por favor, déjeme bailar un momento. Pararía si pudiera, amigo. ¡Ah! ¡Eh, señor danzarín! ¡Dese prisa! ¡Ha sido impresionante! Sí, sí, sí. Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas.